Hola amigos de youtube, en este vídeo terminamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de primavera Hoy nos piden que obtengamos una estrella o más en la zona de derrape de la costa este Yo voy a utilizar el BMW 3251 número 98 de 1989 del fabricante Formula Drift Y ahora nos vamos hacia la configuración y en dificultad ponemos todos estos ajustes que están dentro del cuadrado azul Tal y como están en la pantalla para poder derrapar más fácilmente Ya nos podemos mover hacia esta zona de derrape y nos ponemos donde está mi cursor en el mapa Vamos a empezar a acelerar y ponemos la marcha número 2 para empezar a lader el coche y derrapar Es muy fácil con este auto, ni siquiera necesita algún tuneo extra Porque ya por default vine con esta configuración para derrapar muy fácilmente Recuerden que si el coche no quiere laderse pues podemos presionar el freno de mano por unos segundos O también si el coche se va a salir del camino podemos frenar con el gatillo izquierdo Y es así como hemos llegado ya al final de otro video No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campanita y compartir este video con sus amigos Yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!